Almozando 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 Llegó la hora de la comida, caballero, por eso hay que repartir negocios Lo que no quiero es que usted sepan Hay pollos para todos Mire, voy a empezar a repartir A ti que toca la maraca, te tocan las pasas A ti que toca la clave, te toca el tercuerzo, a ti que toca la guitarra, te toca un ala, a ti que toca el bajo, te tocan las plumas, a ti que toca el piano, te toca el hígado, a ti que toca el bongó, te toca la mulleja, a ti que toca la tumbadora, te toca un mulito, a ti que toca la segunda trompeta, te toca el corazón, a ti que toca la primera trompeta, el otro ala. Y a mí, como el que reparte y reparte, te toca la mejor parte, me toca la pechuga, mulato. ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ajá, já, 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 já No sepan, caballeros, que hay comida para diez Ay, me salto, a buena hora comiendo, déficate Yo por el pollo no me pago, porque tengo treinta y tres Ay, me salto, a buena hora comiendo, déficate Qué sabroso están los pollos, ahora dame mi café Ay, me salto, a buena hora comiendo, déficate Ay, me salto, a buena hora comiendo, déficate